Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos tomado el objetivo ECO. Hemos perdido el objetivo Charlie. Hemos perdido el objetivo ECO. Hemos perdido el objetivo FUNKSTROT. Hemos perdido el objetivo Bravo. Hemos perdido el objetivo. Hemos perdido el objetivo Charlie. Hemos tomado el objetivo alfa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Has perdido el objetivo al fin? ¿Estás perdido? Objetivo eco. Objetivo eco. Ich zieh mir die Wunde an. Los austrílicos. ¿Estás perdido? ¡No, no! ¿Estás listo? ¡Hemos perdido el objetivo Delta! ¡Hemos tomado el objetivo Charlie! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Ha! ¡Feindliche Kavallerie! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.